El Hijo Camilo Mi profesor. Bien, me fue bien. Si quieres le amo la Biblia primero, papá. Ah, sí, llegó temprano. ¿Conviela? Sí, llegué temprano. Ah, bueno. ¿Y participó? Sí, participé. De hecho me acordó, me acordó a mi papá de que quédame a enviarle algo. Sí, hablará de una cuestión. Bueno, bueno, ya, ya, ya te habrá la vida, ya fue un año, chico. Bueno, pues hoy en tecnología y comunicación hablo sobre el mundo subatómico, sobre los átomos, sobre lo que hacen las bombas atómicas, sobre las bombas de hidrógeno que son las nuevas, que hicieron una prueba y que destruyó todo. Entonces, entonces, eso se habló. Y le quieren enviar una vaina de la BBC. Y que... Uy, esto ya es antiguo. Bueno, hoy es Lucas 12, 35, 38, es cortico. Dice, tengan puesta la ropa de trabajo y que sus lámparas estén encendidas. Estén como hombres que esperan a su patrón. Él tiene que regresar de las bodas y de abrilán apenas llegue y golpeé la puerta. Felices los siguientes a los cuales el patrón encuentre, melando cuando llegue. Yo les digo que él mismo se pondrá en elantal, los hará sentarse a su mesa y los servirá uno por uno. Felices que se encuentra así, aunque se presente a la medianoche o a la madrugada. ¿Qué quiere decir? Pues lo que... Me volví a repetirlo. Que siempre hay que estar despierto, que siempre hay que tener la lámpara encendida en el sentido de que no hay que bajar la guardia. Siempre hay que buscar, hay que ser un hombre nuevo. Un hombre apegado a los principios bíblicos. Y que hagan de cuenta que si él, como un servidor, que si llega al patrón, que juega a una de bodas y llega, bloquea la puerta, pues le abra y lo sirva. Y que él sea capaz de servirle. Es decir, también Dios en su humildad grande, pues le servirá a uno. Eso es el sentido de que estén prevenidos. Claro. Sí, hijo. Cuéntame, ¿qué más hizo hoy? No, no he estudiado, papá. No he estudiado. Yo tuve clase... O sea... Ah, pues la bicicleta se me pinchó. Entonces me tocó irme en bus. El bus es muy demorado, pero bueno, llegué. Regresé acá. Llevé la bicicleta a que la arreglaran. Luego vine, me quedé un poco dormido. Luego comí. Luego tuvimos clase de pedagogía. De ahí, de la clase de pedagogía... Yo fui a... Hacer unas cosas. Luego volví. Y ahorita estoy acá. No he comido tampoco ahorita. Bueno, yo... Mañana es miércoles. Mañana tengo que ir a la cárcel. Ah, ya, ya. Sí, sí. Ah, bueno. ¿Y eso a qué hora? ¿A qué horas? A las 8 de la mañana. Tengo que estar donde los compañeros. Ah, bueno. 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 No, entonces sí. La cosa te dio grano, ¿no? ¿Y a ese no? No he comido nada. No, papá. Yo no sé qué voy a hacer con eso de que tengo que estudiar, papá. O sea, yo ya no... No debo hacer nada más sin estudiar porque si no voy a perder este año, todo el año, papá. No sé qué hacer. No sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé qué hacer. No sé si apagar el celular. No sé, no sé qué hacer. No, pues apaga el celular, hijo. Y apágalo. Sí. Y si yo tienes apagado, pues con justa razón. Te llaman para acá, hacer eso, hacer lo otro. No, me toca concentrarse. Sí, papá. Y también concentrarse más energía. Yo me acuerdo de los que me trajo de tu familia. Yo me... Era más chistoso. A veces se le hablaba muy, muy bajito. Y yo le decía, doctor, doctor. ¿Quieres más? ¿Quieres hablar más duro? Pero bueno, no, no. No, cuando salíamos, ¿no? Le decía, usted la luz muy bajita. No sé. No se le entendía nada. Y yo, no, sí, mi mujer me quitó la suerte. ¿Cómo así? Yo me reí. ¿Cómo así? Y yo, sí. Y después yo me puse a investigar y sí. Ya tened cuenta que los rayos de pelea, la ayuda les quitan a las gallinas. Claro. La ayuda les quitan a las gallinas. Entonces, no, no hay que estar con muchas personas. No, no hay que estar con muchas relaciones sexuales aquí y allá. No, porque... Verdad, eso es desastre. No, ni la energía de las chicas. Con mucho amor. Hacerlo con mucho amor, pero... Pero no... No todos los días. No, igual yo no tengo a nadie ahorita. Yo estoy solo. Ah, pues... Bueno, bueno. Entonces, bueno, por algo será. Entonces, concentrense a estudiar, hijo. Sí, papá. Concentrense a estudiar. Y... Bueno, pues... Habló... Habló con Raúl y con Carolina. No, dijo que usted habló. Papá, llámelos a la Gaitana. Llámelos a la Gaitana que ellos están allá. Ahí en el fijo. O llamar a Abilma. Sí, pero... Es que ellos no quieren hablar, hijo. Eso no, ¿cómo hacen? Sí quieren hablar. Llámelo si verá o llámelo a Carolina, papá. Llámelo a Carolina ahorita. Apenas colguemos. Llámelo a Carolina y... Porque mire que ella está enferma. Ya le estrelló un auto. Se les inundó la casa. Están muy de malas. Muy de malas. Sí, sí, sí. Yo sé. Pero figuras que si ves todo eso, cuando puede ser fiel. Todo el... Viernes. Las fieles. Viernes. Fieles, viernes, sábado y domingo. Llamando. Nunca. 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 Inténtelo hoy por última vez. No, mañana, hijo. Bueno. Más de mañana estoy... Estoy del otro lado. Bueno, papá. Estoy dormido. Bueno, papá, está bien. Bueno, hasta mañana, hijo. Bueno, hasta mañana. Bueno, un abrazo. Chao. Bueno, también. Gracias.